Tenemos que reafirmar la confianza de nuestros jóvenes y la economía naranja es un vehículo para eso. No todos los talentos son de economía naranja, una parte importante de ellos sí y las herramientas de economía naranja son fundamentales para que los jóvenes entren en contacto con su personalidad. Estamos hablando todos de la cuarta revolución industrial, que las máquinas son cada vez mejores en ser máquinas, en hacer lo que es repetitivo, en hacer lo que es automático, en hacer lo que necesita velocidad y análisis matemático. El reto que tenemos entonces es ser como personas cada vez mejores humanos. Y la economía naranja nos da esas herramientas de resiliencia y adaptabilidad que necesitamos para que no importa la actividad en la que vamos a participar, siempre seamos capaces de seguir aprendiendo y de seguir creciendo.